Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Presentan a Franco Salomone en charla confidencial. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgi te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar sólo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente sólo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgi. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgi.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar www.legislatura.gov.ar Aquí comienza Charla Confidencial. Un programa periodístico que te propone diversos enfoques sobre la cultura, la economía, la política y distintas problemáticas sociales de nuestro tiempo. Con la conducción de Franco Salomone ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Charla Confidencial, como todos los jueves. Juntos aquí por la tarde. ¿A qué estamos jugando? La democracia tiene reglas muy fijas pero depende de quién ejerce esa democracia desde el poder ejecutivo porque depende de quién sea esa rigidez de las reglas democráticas. se puede perder y puede aparecer un mamarracho lisa y llanamente. Hay una dirigencia política muy confundida hoy en la República Argentina. Si entramos a aislar fino, usted dirá bueno, pero fulanito, menganito me parece que eso la tienen clara, que eso no están tan perdidos puede ser puede ser que haya un par de políticos que tienen muchos años en la política que tengan muy claro en este momento lo que quieren hacer ahora y lo que van a hacer frente al proceso eleccionario que tiene las PASO en primer lugar y luego la primera vuelta de la elección para presidente en octubre y una eventual y casi segura segunda vuelta. ¿Qué pasaría si si a usted que es cajero de banco o es médico o es albañil lo llamaran para ser gerente de una multinacional automotriz? Haría un desastre o a mí que soy un periodista haría un desastre la política es para los políticos pero para los políticos que empezaron a militar desde la universidad o en las agrupaciones estudiantiles en la secundaria o tal vez un poquito más tarde no quiere que vayamos tan atrás bueno, está bien o cuando dejaron la adolescencia y pasaron los 20, los 25 años y ahora andan por los 50 o 60 años con 30, 40 años de militancia y experiencia política y dicen, bueno yo me tiro a un cargo importante ¿a cuál? al de presidente de la nación porque creo que me lo merezco porque ya fui diputado porque ya fui senador o gobernador o etc. o no ejercí ningún cargo pero conozco bien el palo de la política porque si no es como darle a un médico el manejo de la Mercedes Benz esto se estuvo viendo en los últimos tiempos de una forma muy clara Mauricio Macri hizo una carrera acelerada de político con su jefatura dos veces en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no le fue mal usted me dirá bueno, ahí tiene un ejemplo de alguien que nunca hizo política y no le fue mal perfecto pero pónganlo en la lista de las excepciones porque miren como le fue a él y a su equipo sin experiencia política en la presidencia de la nación hay una palabra muy desgastada pero que me parece que viene muy a cuento en este momento y esa palabra es estadista aparece en uno cada tanto estadista quién es estadista es en una definición muy conocida que tiene ya muchos años aquel que no ve la próxima elección que no mira al corto plazo y que no llega solamente a un año dos o cinco es aquel que mira qué hacer para las próximas generaciones Cristina Fernández de Kirchner un animal político con mucha más capacidad política que el hombre del que quedó viuda tuvo la enorme posibilidad de pasar a la historia de nuestro país como una estadista le faltó inteligencia emocional le faltó honradez y esos son dos elementos fundamentales para ser un buen estadista tiene capacidad política la tiene la tuvo y la va a tener hasta que se muera maneja bien el discurso político que este es otro elemento fundamental sí y otra persona que está todavía por encima de ella pero que nunca llegó al poder y yo creo que es porque ella no quiso consciente o subconscientemente es Lilita Carrió que si hubiese sabido manejar su inteligencia emocional y si hubiese querido llegar al cargo de presidenta de la nación lo hubiese conseguido yo siempre la vi a Lilita como la Bachelet argentina y sin vivir en Chile y sin conocer a fondo la personalidad y demás pero por lo que me ha llegado durante los años que goberno yo creo que en Chile esta mujer Bachelet sí se ganó el título de estadista y por qué digo todo esto porque resulta que usted hoy abre el diario o se mete en internet y lo lee y se encuentra con que el partido justicialista federal convocó a Scioli y a Marcelo Tinelli usted me dirá bueno pero un cómico llegó a la presidencia de la república en Ucrania Bepo Grillo en Italia está haciendo un carrerón político era un actor cómico también pero no juguemos con fuego Tinelli dijo ahora dice que en esta no se quiere meter y me parece bárbaro que lo haga pero Marcelo cumple el año que viene 60 años de los cuales creo que hizo algo parecido hacer política dos meses ahora entonces repito lo que decía al principio ¿a qué estamos jugando? no se puede jugar a la democracia porque este país ya perdió demasiado tiempo y miren cómo nos va este proceso cíclico de que y además lo naturalizamos además decimos ¿qué importa? ya está ¿la vamos a pasar mal un año dos años dos años y medio después tenemos diez para tirar manteca al techo? no, no la idea es esa ver cómo este país puede crear generar estadistas desde dirigentes políticos que tengan la experiencia necesaria comunícate con la producción del programa a charlaconfidencial arroba gmail punto com manteca al techo de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como consecuencia de eso, con lo que yo empezaba el programa en cuanto a la incapacidad de mucha gente que llega al ejercicio del poder por falta de experiencia o por falta directamente de capacidad para hacerlo, sobre todo en la cuestión económica, es que hay consecuencias. ¿Qué paga usted, qué pago yo, qué pagamos todos? Y que tiene que ver con algo que ha detectado un estudio hecho por la UCA y es que la infelicidad y la depresión crecieron entre los argentinos. Según este informe, el porcentaje de gente que dice sentirse mal se duplicó desde 2010 y los expertos lo atribuyen a los problemas económicos y a un clima de alta incertidumbre. Por eso lo tenemos ya al médico psiquiatra Claudio Plá aquí en el programa. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? Hombre de la casa, que tiene su programa, los jueves, aplausos para Claudio Plá, de 12 a 13 y que tiene que ver con algo muy específico dentro de los problemas psicológicos y a veces supongo que psiquiátricos también, Claudio, como es el miedo a viajar en avión. Pero bueno, yo ahora te convoco para que vos me digas, a ver, en primer lugar, ¿cómo se manifiesta, cómo se mide el malestar psicológico personal y social? Bueno, este estudio que lo leí detalladamente han trabajado con un test que mide ansiedad y depresión. No aclara cuál es, pero es muy probable que sea la escala de Hamilton, que es una escala que mide ambas cuestiones. Muchas veces se dice que la depresión es la contracara de la ansiedad. Cuando hemos estado durante mucho tiempo en altos niveles de ansiedad, se agota el sistema y aparece la depresión. En el medio hay una tercera emoción, o cuarta, está el miedo a la incertidumbre sobre el futuro y la rabia que muchas veces los argentinos tenemos sobre las cosas que nos pasan más colocados en el país o en el vecino o en alguien. Yo pensaba, en estas épocas hay divisiones de fratrias, no estamos hermanados todos los argentinos, hay una vereda y otra vereda. Y muchas veces quedan amigos o ex amigos quedan del otro lado de la vereda. Es un problema fraterno. Y también con la autoridad, que es la figura paterna, da la sensación que hay crisis de líderes, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo. Uno se mira a Estados Unidos o a China o a Rusia, no hay líderes y entonces faltan mamá y papá y hay lucha entre los hermanos. Esto es grave. Cuando vos decís que la depresión puede venir como consecuencia de un periodo de ansiedad que una vez que uno lo supera, cae en la depresión. Ahora, lo que está diciendo este informe que fue publicado hoy, dice que Solange Rodríguez Espínola, que es doctora en psicología e investigadora del Observatorio de la UCA, explicó que el malestar psicológico se midió a partir de un test de sintomatología ansiosa y depresiva. Sí, exactamente. O sea, de las dos cosas juntas. ¿Esto se puede dar que una persona padezca las dos cosas simultáneamente, Claudio? Sí, sí. En general, la persona con ansiedad empieza a dormir mal y es como que agota los neurotransmisores, decimos nosotros. En el cerebro empieza a ver que se quema mucha adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, y cuando baja la serotonina, por ejemplo, la serotonina es un neurotransmisor que modula tanto la ansiedad como las tristezas o la rabia. Entonces, a ver, si lo miramos sociológicamente, cada vez que hay una etapa de nuevo gobierno se levantan expectativas e ideales y la gente se pone contenta porque tiene una ilusión. Bueno, ahora va a venir algo mejor. Y la verdad que nosotros venimos haciendo sapo hace ocho años, digamos, o sea, los cuatro últimos años del gobierno anterior y los cuatro actuales. Entonces, yo creo que la expectativa se frustró y esto, a ver, es a cu. Ahora, a ver, lo perdimos, lamentablemente, a Claudio Plá, vamos a ver, ahora ya seguramente lo vamos a recuperar. Lo que dice este informe es que mientras el 4,4% de los argentinos de clase media alta dijo sentirse infeliz en 2017 y el 6,7% se autoproclamó así en el 18, el 18,9% de quienes pertenecen al sector muy pobre se sintió infeliz en el primer año y en el pasado nada menos que en el 22,4%. Claudio, es decir que acá ya entramos directamente en las consecuencias que tiene la situación económica y depende del nivel social en el que te encuentres en tu salud, ¿verdad? Seguro. Las expectativas frustradas son para todos, pero obviamente está quien tiene más red y más contención social y hay otros sectores que realmente no tienen red y el estar haciendo un esfuerzo muy grande en el trabajo y llegar a la casa y ver que no se llega a fin de mes es una situación crítica, pero para cualquier ser humano. Es una cosa que no se puede pancar el estar con la guardia levantada trabajando y que no haya una remuneración o un estímulo que compense esto. Nosotros, los seres humanos, tenemos dos circuitos en el cerebro, el circuito de recompensa y el circuito del placer. En este caso pueden estar fallando ambos circuitos, no hay ni recompensa en el nivel del trabajo ni el circuito del placer queda habilitado, porque bueno, si uno tiene carencias básicas obviamente no va a pensar en ningún grado de felicidad más allá de estar luchando por sobrevivir, digamos. Vos sabés que la idea de convocarte era a ver si nos orientás un poquito la brújula, a ver para dónde tenemos el norte para salir de esto. En este sentido te lo digo. Vamos a suponer que empieza a surgir un bienestar económico. ¿Cuáles son las consecuencias que nos quedan en la salud después de haber padecido la incertidumbre durante tanto tiempo? Porque en algún momento, vos viste, esto es cíclico, la Argentina tiene lamentablemente esta cuestión que nosotros ya naturalizamos de decir, bueno, son 10 años de bonanza, 2, 3 años de malaria, pero deja consecuencias si las deja, ¿cómo lo superamos? Bueno, esto es difícil decirlo en genérico porque cada persona es un mundo y depende de la edad, del estado psicofísico general, etc. Pero, a ver, hay cosas que todos tenemos que hacer en cualquier edad y en cualquier momento, que es, después de haber hecho un esfuerzo donde todo el mundo trabaja más de 8 horas, duerme mucho menos de 8 horas y tiene muy poco tiempo para sí mismo, para la familia, lo primero a hacer es recomponer estos 3 tercios, como yo le llamo, tratar de intentar trabajar 8 horas y que rindan esas 8 horas, dormir 8 horas o si no se duerme de noche, descansar durante el día haciendo una pausa. Y fundamentalmente en las 8 horas que son para uno y para la familia, justamente abocarse a eso, a mejorar los vínculos con los amigos, con las redes, los grupos, la familia, hacer deporte es clave y tomar algo de oxígeno con la cultura. Es importante mantener, aunque sea el espacio para ir al cine o ver una película en televisión y descomprimir la cabeza, digamos. Creo que es bueno estar informado, pero ojo con la sobreinformación, porque yo atiendo pacientes que están intoxicados de información y creo que uno debe ceñirse a escuchar algunos programas de radio buenos como el tuyo, Franco, o algún diario bueno, pero no todo, no todo. Bueno, vos sabés que esto que acabás de decir lo estaba pensando en este momento porque yo al tener más tiempo ahora, antes estaba metido adentro del tema porque tenía la obligación y ahora me doy cuenta que por ahí estoy más tiempo en casa y el otro día miré el reloj y vi que había estado dos horas y media viendo un programa político que me reventó la cabeza, apagué el televisor y salí, salí a dar vueltas, a caminar, porque digo, esto no puede ser. Ahora, cuando se habla de la felicidad y de la infelicidad, ahí ya entramos en un terreno bastante abstracto. Vos sabés que yo me acuerdo el año pasado Iniesta, una de las figuras del fútbol mundial más importante de todos los tiempos, reveló que después de haber ganado todo con el Barcelona hace unos años, que tuvieron dos o tres años de ganar, ganar, ganar campeonatos locales, internacionales y demás, ganar con España, con la selección de España, un mundial, se derrumbó a tal punto que llamó por teléfono a alguien en el club, en el Barcelona, y le dijo, mándenme un profesional porque esto va a terminar mal. Y un jugador de básquet de la NBA, que ahora me lo acuerdo que no recuerdo el nombre, un tipo que tiene un sueldo de 100 millones de dólares por año, que era una cosa así, también salió a decir, cuidado, cuidado porque no es todo conseguir los objetivos personales y materiales. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de felicidad, no hay un riesgo porque la UCA lo que está haciendo en este informe es meterse con la infelicidad, ¿no? No estamos corriendo el riesgo de cometer errores, Claudio, y de sacar conclusiones equivocadas porque ya desde mil años o dos mil o tres mil antes de Cristo, los filósofos estaban tratando de definir la felicidad. Y a lo máximo que llegó el hombre en seis mil años, en cinco mil, fue, la felicidad son solo los buenos momentos, ¿viste? Claro, lo que pasa es que justamente yo por eso hago la distinción entre lo que es los circuitos de recompensa y los circuitos de placer. Porque, por ejemplo, los workaholics, los adictos al trabajo que trabajan 20 horas por día, tienen un cegudo placer devenido del espejo que les devuelve la sociedad y en este caso que vos estás contando, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, tienen una adrenalina que está dada porque salen a la calle y empiezan a pedirles selfies y están todo el mundo alrededor de ellos. Y eso pertenece al circuito de recompensa, pero no es un circuito de placer puro. El circuito de placer puro a veces tiene que ver con no hacer nada y estar tirado mirando las estrellas o escuchando música. Los momentos de felicidad es como los momentos de amor, ¿no? Tienen que dar un contexto para que emerja ese momento amoroso. No necesitamos, para eso no necesitamos grandes cosas, necesitamos calmar todo el alrededor y emerge. Por eso, bueno, la gente de general viaja. El viaje es uno de los momentos más placenteros porque uno está en contacto con algo nuevo y hace un vínculo. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que viajar. Yo trabajo sobre eso, trabajo sobre el miedo a volar en avión y la gente que supera el miedo empieza a viajar por todos los viajes atrasados que tuvo en su vida. Y ahí hay un placer enorme. Viajar para mí es la actividad más placentera que hay en la tierra. Ahora, por eso es que lo que es felicidad para uno no forzosamente para el otro. El deportista le gusta hacer el gol y que vayan a ponerle todas las cámaras y el dinero que gana, obviamente. Pero después que se le va esa adrenalina, capaz que tiene una vacuidad, un sentido de vacío adentro tremendo, porque a lo mejor no pudo armar su familia o está mal con su familia y a veces la familia es tan importante como el trabajo. Totalmente. Claudio, para terminar, una sola referencia más a este estudio que ha hecho la UCA. Casi el 25% de los consultados sintieron que no estaba a su alcance, escucha bien, efectuar un cambio positivo en su vida. Es decir, mi vida no la manejo yo. Me la está manejando este tipo que me está gobernando y que me gobierna mal o la tipa que me gobernó antes que este tipo y entre los dos me destrozaron la vida. ¿Qué hacemos cuando sentimos...? Porque te digo que hay mucha gente que parece que baja los brazos y ni siquiera sale a buscar trabajo, por ejemplo. A mí me parece que esta es una de las cosas más graves de la crisis, ¿no? Sí, sí. Sí, desde ya. Esto requiere intervención de un profesional de la psicología o psiquiatría. Nosotros tenemos ahora medicamentos muy buenos que ayudan a cambiar este esmerilado, porque el problema es que la persona ve la realidad con un gris y, bueno, obviamente está a riesgo de que la persona o desarrolle enfermedades psicosomáticas embromadas o incluso que piense en autoagredirse o eliminarse, que es lo más dramático todavía. Pero yo creo que siempre la realidad es multidimensional y hay que acompañar a estas personas a que miren en una otra realidad y salgan, muerdan, digamos... A ver, la persona cuando está deprimida necesita armar un proyecto, necesita engancharse con algo que lo apasione. Y todos tenemos una pasión dormida o un proyecto que no pudimos sacar y que hay que acompañar. Yo trabajo mucho con emprendedores y me parece que el mundo del emprendedor es un mundo muy rico en contagiarse energía. Cuando uno se mete en estos grupos de ayuda a emprendedores, ve una energía muy rica que se produce sinergia. Unos ayudan a otros automáticamente, aunque no se metan en el emprendimiento del otro, están todos apuntalándose. Hay que buscar ese tipo de espacios, clubes, amigos, redes, redes sociales. Pero redes sociales en serio, no la red social de Twitter, sino la red de... Me voy a tomar un café y voy a hablar con un amigo y le voy a plantear a ver cómo podemos hacer algo, desarrollar un proyecto. Claudio, como siempre, un gusto enorme. Igualmente, Franco. Y que seamos felices, por favor. Sí, aunque sea un poquito. Sí, hay sol, hay sol, es un lindo día y hay que vivirlo a full. Gran abrazo, Claudio. Gran abrazo, hasta luego. Claudio Plan, médico psiquiatra y además conductor de modo avión aquí en Conexión abierta, los jueves a las 12 del mediodía. Se los recomiendo a aquellos que tengan miedo a volar. Estás escuchando Charla Confidencial con Franco Salomone. Calabro. Coro. Mano. Puerto Mar. Cuore tu mano. Cuore tu mano. Quiero contacto la vida. No. No sé. No entiendo. Quiero. Quiero. Gracias por ver el video 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 Y antes de la oficialización Y antes de la oficialización De las candidaturas que la justicia electoral Hace de los candidatos Para la elección general Ahí hay un vacío legal Fijate vos Pero lo que entiende Félix Es que se debe aplicar la solución Que el código nacional Electoral preve Para cuando esto ocurre Después de la oficialización De las candidaturas Y antes de la elección de octubre Es decir Que el candidato avise Pasa a ser candidato presidente y el partido reemplaza al candidato a vice con alguno de los que haya participado en la interna del partido en cuestión. Si en cambio la renuncia del ya elegido presidente ocurre después de la elección sin que hubiera balotage, es como si la renuncia se hubiera producido siendo presidente en ejercicio. El que asumiría sería el que fue electo vicepresidente del presidente renunciado. Y si hubiera balotage y entre la primera y segunda vuelta renunciara Alberto Fernández, pues Cristina iría a la segunda vuelta sola como candidata a presidenta. Es decir, sin vicepresidente, porque nada de esto está previsto en la Constitución, pero sí en el Código Nacional Electoral, artículos 61, 153 y 155. O sea, acá está todo abierto para que Cristina pueda ser a través de una jugarreta presidenta de la República otra vez. Si gana Alberto. Coincido plenamente con vos. Me parece un manoseo sumamente evitable a las instituciones. Detrás de eso uno sospecha y cobra valor la hipótesis que ella está detrás de los fueros para no terminar presa. Tengamos en cuenta que esta semana empezó el juicio oral y público en su contra y cobra mucho valor, digamos, que ella quiere perpetuarse en el poder y está utilizando de alguna u otra manera la figura de Alberto Fernández. Si se sigue a concretar la hipótesis, digamos, que es muy valiosa, la que ahí te brindaba tu amigo, yo creo que va a ser un bochorno y nada, espero que la sociedad esté alerta ante ese tipo de jugadas que pueden propiciarse en cualquier momento. Otra cosa, dentro de la Alianza Federal admiten que no hay espacio para una cuarta posición. Si La Baña va por su lado y la Alianza Federal va por otro, ahí todo se definiría entre Macri y Cristina, dicen. Y me parece que esto también suena bastante razonable. Y ahí Macri quedaría aisladísimo y algunos dicen que se tendría que estar bajando por la disputa en la provincia de Buenos Aires como precandidato a gobernador. Yo creo que a él no le está funcionando mucho jugar por la línea del medio. De más está decir que uno lo escucha en los diferentes medios de comunicación y es una persona grandilocuenta a la hora de ofrecer soluciones a toda la coyuntura existente. Entonces uno se pregunta, cuando él fue director general de ANSES, todo lo que es la cuestión previsional, no se dio cuenta que había un flagelo muy grande y que los jubilados no cobraban el 82% móvil, que los jubilados no llegaban a fin de mes, que se invertía 1.200 millones en fútbol para todos, en vez de brindarle una cobertura social y médica a los jubilados y pensionados, después cuando él fue 8 meses jefe de gabinete. ¿No pasaban por sus manos determinadas cuestiones? ¿Dónde estaba? ¿Durmiendo la siesta él en ese momento? Entonces ahí yo creo que hay una subestimación muy fuerte hacia la sociedad. Y ya yo creo que, hablando con los vecinos y con los afiliados, en nuestro caso, ya la gente está muy cansada de uno y del otro. Ya, digamos, se cansó del relato de Cristina, de que nos mientan, de que estábamos mejor que en Alemania, que la inflación era mínima, y también, digamos, de la actual gestión, de que no le brinda respuestas concretas a sus demandas. Bien. Arturo, yo te pido, vos sos un tipo joven, pero con la experiencia suficiente como para preguntarte esto. Vamos a suponer que Macri sigue siendo el candidato oficialista y que va Macri con quien sea que designe como vicepresidente. Macri no quiere paso con Lustó, así que bueno, no iría aún a paso. ¿Cómo te imaginás vos la paso de Alternativa Federal? Porque ahí tenemos a Urtubey que avisó que va a ir a una primaria contramasa y que no hay posibilidad de que confluyan en una misma boleta. Claro, el tema es ahí en el caso de Urtubey, que él, digamos, insiste en ir a un acuerdo con el GEN y con Lifty, que es, digamos, el integrante del socialismo en Santa Fe. Hay que ver cómo se dirime, digamos, esa interna. Yo creo que sería muy sangrienta. Uno esperaba, digamos, que uno está acostumbrado al verticalismo que ejercen siempre los peronistas. Pero acá veo que hay distintas posturas. E insisto, hay que ver qué es lo que termina haciendo Masa en todo lo que es esa cuestión, ¿no? Porque, digamos, uno lo ve, su figura, digamos, está diluyéndose cada día más. Ahí en el medio también está Schiaretti, que después de la última elección y de los excelentes resultados que tuvo en Córdoba hace dos semanas atrás, se posicionó como el gobernador más importante del PJ a nivel nacional y eso le permite tener, digamos, una postura un poco más clara. Pero él también, digamos, ahí insiste en que quiere que vaya el peronismo todos juntos. Entonces, uno dice, ¿y los aliados dónde quedarían ahí? Porque también le brindan, digamos, un soporte importante. Estamos hablando de personas que tienen, digamos, una notoriedad provincial. Porque, digamos, uno va, no sé, al Chaco, entre Ríos y demás, si uno pregunta por Octubay, por Masa y demás, y no tienen, digamos, una visualización muy importante. La verdad es que es un gran interrogante. Y en el medio también estamos los radicales. Bien, bien, ahí está, ahí quería ir. El próximo lunes... Convención de la Unión Cívica Radical el próximo lunes. Convención Nacional de la Unión Cívica Radical con un cornejo que viene con el cuchillo entre los dientes y que ya no hace falta que él lo diga, ya lo dijo de toda la forma que podía decirlo, que no lo quiere a Macri como candidato. Totalmente. La pregunta es esta. ¿Vos creés que puede haber un resultado espectacular en la Convención Nacional de la UCR? Mirá, Alfredo Correjo se juntó esta semana, digamos, con el ala crítica del gobierno. Estuvieron cenando ahí en Plaza Mayor con Cotino Silla, con Nailenov y otros dirigentes nacionales. Ellos presentaron un documento muy duro donde quieren llevar a Martín Lustó como precandidato en Las PASO. El tema es que si nosotros hacemos una evaluación sobre los convencionales que hoy en día tiene, digamos, la gente que está jugando en Cambiemos, digamos, el secretario general del partido, José Cano, los senadores de La Rioja, Julio Martínez, Inés Grillo-Lidoria, de Tucumán, Siria Lías de Pérez, entre otros referentes a nivel nacional, se ganaría la moción que indica seguir en Cambiemos. Lo cual, si vos me preguntás a mí, teniendo en cuenta ese panorama, a mí me gustaría, y haciendo honor a los casi 128 años de historia que tenemos como partido federal, que la Unión Cívica Radical presente un candidato propio, independientemente de quién sea, que haga honor a nuestros valores, a nuestra historia, a nuestra tradición, que nos permita, digamos, ofrecerle a la sociedad un proyecto de país superador al existente. O sea, demostrar que está viva la Unión Cívica Radical. Totalmente, pero, siguiendo a los números de los convencionales, me parece que es una posición muy peleada, porque ahí en el medio también te encontrás con algunos dirigentes que quieren coquetear, y están coqueteando, como te decía al principio del reportaje, con Roberto Labaña, con gente, digamos, cercana a Leopoldo Moró, digamos, también con Alternativa Federal y demás. Tenés, digamos, una ensalada de fruta, que yo creo que va a estar muy jugosa la convocación, va a ser horas y horas de discusión. Bien, bien. Y como militante, espero que imprime la cordura, la concordia, el diálogo ante todo, y que no nos impongan, digamos... ¿Dónde se va a hacer? En Parque Norte. Parque Norte. Va a ser el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana. Perfecto, Arturo. Te mando un gran abrazo y gracias por este análisis de la actualidad política. Un gran abrazo, Franco, a disposición. Arturo López, Hombre de la Unión Civeca Radical en la Ciudad de Buenos Aires. Arturo López, Hombre de la Unión Civeca Radical It's only the thrill of a boy meeting girl while possesses a trap. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do, got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do, got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits, but whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do, got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do, got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿En qué se cuidan ustedes en cuanto a gastos por la crisis económica? A ver si coincide con una encuesta nacional que publicó Clarín en el día de hoy. Por la crisis económica, salidas, delivery y taxis son los rubros que más recortaron los hogares argentinos. Los datos surgen de un estudio realizado por la encuestadora D'Alessio Irol Berenstein. Y el informe evidencia un mayor peso en la caída del consumo en ciertos rubros o productos. A saber, a ver. El 81% de los encuestados redujo o directamente descartó las salidas a comer afuera. El año pasado había sido el 72%. Este año el 81%. El delivery es otro gustito que las familias están descartando ya que el 77% dejó de pedir comida a domicilio. En 2018 había sido el 59%. La compra de ropa disminuyó un 78%. Cayó en el supermercado el consumo de 12 productos, bebidas y alimentos. Entre los más afectados, cerveza, vino, pescado, fiambres y lácteos. De hecho, 7 de cada 10 argentinos abandonaron o redujeron la compra de carne vacuna y gaseosas en coincidencia con el incremento de arroz y fideos. El rubro alimentos es de los más golpeados y la sustitución de primeras marcas ya se convirtió en una costumbre. 8 de cada 10 argentinos eligen segundas y terceras marcas. Y el taxi. El taxi la liga siempre. Se transformó en otra de las principales privaciones. El 70% dejó de tomarlo y es notoria la caída del uso del auto propio. 62% de la gente. Interrupción de ir al gimnasio. 60% de los consultados en esta encuesta. Ir al cine, ir al teatro. El 76% de los entrevistados interrumpió o redujo cine y teatro. Los viajes de vacaciones cayeron el 74%. O sea, que no fueron o que disminuyeron la frecuencia. Y después hay otras cosas menores. Pero bueno, una que tiene que ver con la comodidad hogareña es la televisión por cable. La merma trepol 44%. Internet orilla el 34% menos. Netflix, el 33% de la gente dejó de tener Netflix. Así que bueno, ahí está. El ajuste del cinturón de los argentinos. Estamos ya viéndola a nuestra querida compañera allí, Analia Pinto, para venir con su vida moderna. La vida moderna de Analia. En un ratito nada más. Nos vamos con charla confidencial, escuchando música. Como siempre, en el control técnico, Julia Sánchez, la productora periodística, es nuestra compañera Dani Ferrín, el director de Radio Conexión Abierta, Adrián Di Sanzo. Chau, hasta el jueves que viene. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video